¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.769 del 9 de abril del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín auspiciado por Gana. La gran rifa antioqueña llegó entregando 45 millones en presos para que amuebles su hogar, viajes con su familia y también un espectacular celular. Acercate a nuestros puntos Gana y cómprala por solo 10.000 pesos. Y el número ganador es el 8, 9, 3, 8. Repito, el número ganador es el 8938. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!